Aquí es Caillouave, está caillando el baño de la lucha. Mi madre, como cae, ¿eh? Esa es la lucha. Hay allá de fiel a los palientes, fíjense, mi cambio, moroso, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien, mucha lucha, gente! ¡Aquí se vive la lluvia, Caillouave, que ya venía Caillouave! ¡Pobre Carverino, ¿eh?